Hola, soy Beatriz, Relaciones Públicas del Balneario de Puente Viesgo y hoy hemos decidido enseñaros una de las partes muy importantes del balneario como son sus exteriores. Como podéis ver, tenemos una magnífica vista al río que transmite una relajación absoluta. Es un gran complemento a la hora de los tratamientos que se realizan en balneario. Deciros que el río Pás es muy conocido por los pescadores por la pesca del salmón.